Presidente, Presidente, la Iglesia Católica dice que se debe penalizar la compra y venta de votos en las elecciones. ¿E hizo un llamado a respetar a la Junta Central Electoral? Sí, pues obviamente que la compra y venta de votos es un delito, es un delito electoral que está previsto y debe ser castigado. Y por consiguiente coincido plenamente con lo que ha dicho la Junta Central Electoral, con lo que ha dicho la Iglesia Católica, y que nosotros en muchas ocasiones se hemos denunciado y que ocurrió en las primarias del 6 de octubre. Y eso lo hemos documentado y es parte del alegato de fraude que se ha hecho. Y por supuesto, la Junta Central Electoral tiene que ganarse el derecho a que se le vea como un ente independiente, un árbitro que es justo para todas las partes. Por ejemplo, con respecto a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, lo que se ordenaba era la suspensión de la resolución de la Junta, no el que modificara las boletas. Tenía que esperarse hasta que se fallara el fondo. Entonces, cuando se cometen esos errores, entonces eso genera dudas. Nosotros queremos confiar en la Junta, porque la Junta es el árbitro del proceso electoral. Pero la Junta tiene que ganarse ese derecho tomando decisiones correctas que no generen sospechas o suspicacias o dudas. Y por esa razón, coincidimos con que se respete a la Junta, pero la Junta tiene que actuar correctamente y dando la percepción de que actúa como árbitro independiente. ¿Confía usted en el proceso que va a llevar la Junta ahora? Está mejor que en las primarias del 6 de octubre, debido a que se han tomado en cuenta algunas de las sugerencias nuestras, en especial la que tiene que ver con la realización de una auditoría previa por parte de IFES y una auditoría posterior. Todo eso ayuda a superar algunas de las debilidades de las primarias del 6 de octubre. Ahí les dejo.